Yo debo reconocer que partí en la venta más bien informal. Vendía puesto a puesto, puerta a puerta, trabajé en muchas ferias, emprendí con juguetes, vendí ropa. Llegó un minuto en el cual vi que el mercado era grande, había posibilidades de seguir creciendo. Lamentablemente no podía, en base como yo estaba trabajando, no podía obtener financiamiento de ningún otro lugar que no fuera Emprende Microfinanza. Por eso me digo que no fuera Emprende Microfinanza, porque toqué muchas puertas y ninguno me las dio. Emprende Microfinanza sí me las dio, vio mi esfuerzo, vio todo el trabajo que yo tenía en ello y me apoyó. Me apoyó tanto técnicamente como financieramente, que en el fondo es lo que yo creo que todos los emprendedores buscamos. Tenemos las ideas, tenemos el potencial, pero no tenemos muchas veces las lucas. Emprende Microfinanza sí me las dio, bueno no me las dio, pero me las prestó. Gracias a ello pude conseguir lo que hoy en día se conoce como Outlet Los Ángeles, una pequeña tienda que día a día ha crecido más. Hoy en día, gracias a Emprende Microfinanza y al asesoramiento que me dio tanto la gente que trabaja en Emprende Microfinanza, insisto, y el dinero que me prestaron, puedo obtener lo que tengo hoy en día. Y sigo creciendo y espero seguir creciendo y espero seguir contándolo en la ayuda de Emprende Microfinanzas. Gracias. 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 Gracias.